Fue el momento de mis descubrimientos. Un día limpiando encontré un libro de historia, creo que de cuarto o quinto grado, y de pronto me veo leyendo una explicación científica sobre la luz de Yara, cosa de la que tanto había oído hablar en mi pueblo. Comencé a leer el libro a escondidas casi como un delito, acostumbrada como estaba a que todo cuanto hiciera fuera mal visto. Una noche empecé a conversar tímidamente con el esposo de la señora llamado Antonio Pausas, que ya murió y ella también. Le hablé del libro que estaba leyendo y él se entusiasmó mucho. Oja 15. Se entusiasmó mucho decidiendo ayudarme y comenzó a repasarme las matemáticas. Le hacía mucha gracia la cantidad enorme de preguntas de primer y segundo grado que le formulaba y desde luego empezó a sentirse muy importante y con grandes conocimientos. Por esta época conocí a un hombre del que me enamoré casi sin darme cuenta. En un momento determinado me pidió que fuera suya y yo accedí dándole mi virginidad tanto que había defendido. El día que ocurrió el suceso llegué tarde a casa, algo desacostumbrado, pues no iba a ningún lugar sola. No sé cómo Herminia comprendió lo que había pasado y me lo preguntó. Le dije que sí y ella sintiéndose obligada a velar por mí, se indignó y me dijo que iba a verlo en el acto, pues él tenía que reparar aquello. Me negué y le pedí que no lo hiciera, pero ella insistió. Lo llamó por teléfono y me hizo acompañarla. Cuando estuvimos frente a él le dijo que era una infamia y que tenía que casarse conmigo, a lo cual me negué. Yo no quería casarme con él, dije. Y además no era señorita cuando me poseyó, cosa que no era cierta, pero no aceptaba aquella imposición de parte de ella. Él quedó muy asombrado sin comprender, pues sabía que había sido el primero y hasta pensó en una trampa para agarrarlo, ya que él era un hombre bastante importante en relación con nosotros. Estaba casado y un escándalo lo podía perjudicar mucho. La relación se convirtió en algo distinto, secreta, recurrente. Cuando tiempo después se terminó, cada cierto tiempo él sentía necesidad de verme y hablar conmigo. Pasados muchos años, me confesó que había sido un egoísta y un cobarde, que prefirió su posición a mi amor, que en definitiva para él fue más importante. Durante este tiempo de amores seguía estudiando con pausas, el cual pasaba casi todo el tiempo medio dormido a causa del trabajo que hacía en el mercado único, donde tenía un puestecito de papeles y cartuchos, y sobre el que pesaba una gran deuda. En la casa estaba otro viejito, padre de Herminia, el que trabajaba en los bajos de la casa, en una fábrica de betunes chorizos. Una mezcla rarísima que luego los dueños separaron, haciendo dos fábricas grandes. Al hacer esta división, dejaron la casa de Santo Suárez y la familia tuvo que mudarse para otro lugar, encontrando una pequeña casita en el cerro, en la calle Manila. Esta mudada repercutió en mi situación, pues ellos tuvieron que empezar a pagar alquiler, cosa que no hacían antes, ya que fungían como encargados del local de la fábrica, de modo que los tres pesos que me pagaban, resultaron un precio muy alto para ellos, que en verdad no podían pagar a una criada. Decidí quedarme sin cobrar, cuando me fue planteado el asunto con toda gravedad que tenía, y me conformé con tener casa y comida. Lo demás, ni siquiera me lo planteaba. Ellos agradecidos, dejaron de llamarme criada, y comencé a ser la sobrina. La fábrica comenzó a enviar algunos pomos para llenar, tapar en casa, y empecé a participar en este trabajo en los ratos libres. Ya para esa época, casi enseguida, a finales de los 40, hacía todo el trabajo de la casa, ya que la viejita comenzó a sufrir unas úlceras en las piernas que la tenían casi inválida. A principios del 41, el trabajo para la fábrica aumentó, y fue necesario utilizar a un muchacho que, aunque no recuerdo el nombre, por no darle demasiada importancia en aquel momento, en verdad me abrió, aún sin quererlo, los caminos más determinantes de mi vida. Él estudiaba en la escuela nocturna, para adultos, llamada Los Apóstoles, la que era sostenida por los mazones. Durante los ratos libres estudiaba mucho. Era un muchacho joven, negro, muy pobre, con gran ansia de aprender, pero sin recursos. Pues lo poco que ganaba en esta pequeña labor de envase, tenía que darlo en su casa para sostener infinidad de hermanitos. Poco a poco fuimos haciendo amistad, y terminamos hablando de sus estudios. Cuando supe las condiciones de la escuela, corría a matricularme. Pero era el mes de marzo, el curso estaba terminado casi, y era inútil plantearse una matrícula. Además, debían hacerme pruebas para ver mi nivel y situarme en grado. La cara con que debo haber recibido todas estas explicaciones seguramente fue de entierro, pues el director, un hombre tremendamente generoso, me dijo que no me desanimara, y que para ayudarme a mantener el interés fuera para su aula, que era un grado llamado de estímulo, pues no era un grado en sí, sino que más bien se repasaban todas las materias desde el principio hasta el ingreso a segunda enseñanza. Comencé a asistir con un entusiasmo tan grande, que parecía más que un estudiante una novia. De más está decir que yo no entendía ni papa de lo que se hablaba en clase los primeros días, pues mi nivel de escolaridad, que antes era segundo grado, ya no era ni primero. Recuerdo un día, por ejemplo, que el maestro dictó cero entero, dictó cero entero, y yo, que jamás había oído semejante cosa, pregunté, ¿cero qué, maestro? Y dice, entero, me dijo él. Y naturalmente le pregunté a la muchacha de al lado, porque tampoco entendía esa respuesta de él. Ella me contestó lo mismo, y yo que casi lloraba del susto, escribí en mi libreta, cero, empero. Cuando vi la cifra escrita en la pizarra por un compañero, me caí de espaldas. Otro día le pregunté al maestro, ¿cómo se escribía qué hay? Pues yo siempre oí decir, ¿qué hay? ¿Qué hay? Me asombró mucho que fueran dos palabras. No quiero hablar de cuando descubrí que existían los acentos. Se los plantaba a cuanta palabra escribía. Estos encontronazos aumentaban mi interés por el estudio, y llegó un momento en que ella cocinaba con el libro al lado. Cuando regresaba por las noches me ponía a estudiar, si iba a los mandados igual. Bueno, empezaron a decir que me había vuelto loca, pero yo conseguí que en menos de un mes se anunciara ante mis compañeros de aula que ya yo era alumna oficial de ese grado, y que tenía derecho a examen. Todos me aplaudieron y felicitaron. El maestro me pidió que me quedara al final de la clase, y me habló diciéndome que era posible que desaprobara todas las asignaturas, pero que eso no importa, que yo había comenzado muy tarde el curso, que lo importante era el esfuerzo que estaba haciendo por nivelarme con los demás, y que ese era realmente el premio. Estudiara mucho para que al siguiente año pudiera sacar todo sin problemas. El maestro fue estimulante y actuó con inteligencia. Me sentí comprometida a probar alguna asignatura y eché el resto estudiando. A tal punto que solamente desaprobé las asignaturas de ciencia, pero saqué una puntuación tan alta en historia que me llevaron a competir por la escuela con otras de las provincias, y obtuve premio, logrando hacer el mejor trabajo de todos. Lo que me hubiera valido el primer lugar, pero ocurrió que cuando terminé el trabajo y lo fui a revisar, me entró la duda más terrible que pueda dar la inseguridad. La fecha de descubrimiento de América. Cosa que tenía bien puesto, pero en ese momento borré pensando asegurarme más. resultó que después entregué el trabajo y olvidé lo de la fecha. Esto le fue comunicado al maestro, que me hizo explicarle lo ocurrido. Y a pesar de obtener un lugar por debajo del que merecía de haber mantenido la fecha que tenía escrita y que aún se veía debajo, pero estaba borrada, el maestro me felicitó y me auguró un brillante futuro, pues me creía muy inteligente y esforzada. La cosa terminó con un dinerito y un diploma, y con la consabida foto con el maestro y su mujer, que también era maestra y era una excelente persona, al igual que él, junto a una compañera que quedó por debajo de mí y que compitió en sexto grado. Durante las vacaciones me conseguí libretas de otros compañeros más antiguos en la escuela y me las pasé estudiando como una fiera, de modo que cuando comenzó el nuevo curso 41-42 ya estaba algo más adelantada, logrando aprobar todas las asignaturas con buena calificación. Al final del mismo me presenté en la escuela profesional del comercio, que estaba por La Habana Vieja, luego de averiguar qué era mejor, si bachillerato o comercio, cosa que no podía distinguir, pues no sabía en qué consistía ninguno de los dos estudios. La gente más sabia me aconsejó que estudiara comercio, que eso daba dinero enseguida y mucha falta que me hacía, pues ya no tenía nada que ponerme más que los uniformes que me habían regalado en la escuela y los zapatos los tenía un poco rotos, lo cual me obligaba a entrar los domingos, día en que era invitada por la tía Ermini al cine de Maravillas, cuando ya las luces estaban apagadas. Pues aún tenía 17 años y me daba pena que los jóvenes me vieran en aquella facha. El examen de la escuela de comercio fue muy duro, se presentaron 700 jóvenes y solamente había 15 plazas para entrar. Logré quedar 21 en el escalafón y en total aprobamos 25. Se pensó que siendo solo 10 plazas, las que faltaban las darían por el Ministerio de Educación, pero fueron negadas, de modo que estaba aprobada, pero tenía que esperar un año para entrar, lo que para mí en ese momento significaba la vida, pues para poder presentarme tuve que averiguar quienes estudiaban en la escuela, que vivieran cerca de mi casa y quisieran prestarme libros, ya que yo no tenía más que el programa de ingresos. Descubrí a una muchacha llamada Marta Huergón, que ha sido mi amiga del resto de mi vida, la que vivía en la esquina de Manila y Santa Teresa, es decir, a una cuadra. Con mi cara más fresca me presenté a su casa y le planteé el caso, como ellos tenían allí mismo una bodega a la madre, que era la chismosa del barrio, me conocía y sabía de mis esfuerzos y la clase de muchacha que yo era, de manera que le permitió a ella que se presentaba por tercera vez, que me prestara algunos libros y libretas con notas. Claro que ella esta vez intentaba el ingreso a primer año, y yo iba para preparatoria, cosa que le permitió darme lo que ella no necesitaba. Cuando la plaza me fue propuesta para el siguiente año, comencé a moverme para ir a la escuela de comercio como oyente a preparatoria, y poder presentarme al primer año. En lugar de esperar, una vez más mi generoso maestro de los apóstoles me resolvió, y con un profesor de apellido Garay, logró que me dieran el espacio que como un alumno oficial se decía que no tenían, y me extendieron un carnet de oyente. Todo desde luego muy secreto, tanto que los compañeros creyeron que era alumno oficial. Me quisieron elegir mis comercios, pero tuve que rechazarlo. Por esa fecha mi tía Sarita vino a La Habana y quiso ver cómo yo vivía y cómo era eso de que yo estudiaba. Me presentó a un hombre que me dijo, hacía tiempo estaba con él, y me invitó a una fiesta en Guanabacoa. Yo, que lo único que hacía era ir al cine Maravillas los domingos, me asusté mucho y rechacé la invitación, pero ella se sintió muy ofendida y al fin decidí ir. En la tal fiesta que era una comelata, el ambiente me resultó un poco todo lo que había dejado antes, y me di cuenta además también que había dejado de ser joven y estaba convertida en algo que no sé qué era. No me interesó para nada el lugar, ni la gente y mucho menos los hombres que se me acercaron. En medio de aquella cosa, yo era una especie de personaje que estaba estudiando. Al terminar me acompañaron hasta la casa y pasé la vergüenza de oírlos durante casi toda la noche en la esquina improvisando otras fiestas, fajándose, diciendo malas palabras, y que luego se supiera que eran gente que habían venido conmigo hasta allí. Yo que luego de venir, el único vínculo que había tenido fue un viaje que tuve que hacer a Camagüey para buscar mi inscripción de nacimiento que no aparecía, y cuyo viaje hice en cuestión de tres días, que fue por lo que Sara obtuvo mi dirección y una carta que al poco tiempo de llegar aquí me envió Ana en la cual me decía que yo no tenía sentimientos y que era lo peor que había conocido en su vida por haber dejado que mi abuelita tuviera que viajar sola teniendo un cáncer en lugar de ir con ella para allá. Carta que ni siquiera contesté, pero que me hizo mucho daño, pues incluía acusaciones tremendas en relación con mi madre y el luto que le guardábamos mi hermano y yo, que entre paréntesis, se casó por poder con el sobrino de los Riffey y se fue a vivir a Venezuela con él. En ese momento, mientras los escuchaba en la esquina, decidí terminar para toda la vida con mi familia y así lo hice. A los pocos días mi tía Hilda fue a la casa para avisarme que en todo Camagüey se decía que yo estaba ejerciendo la prostitución y que mi padre había anunciado que vendría a buscarme y me demostraría que él todavía era mi padre. Parece que se aconsejó y no lo hizo. Ya en la escuela de comercio comencé a hacer nuevas cosas, descubrir los museos, las librerías, los conciertos, hablaba con muchachos que tenían más nivel que yo y mis inquietudes aumentaban. Había vuelto a escribir poemas, leía cuanto me caía en las manos y a veces los 75 centavos que el padre de Herminia me daba semanalmente para ir en el tranvía y tomar un refresco. Los usaba para comprar libros viejos, lo cual significaba hacer los viajes a pie de la Habana vieja hasta el cerro, cosa que me trajo problemas, pues Herminia comenzó a desconfiar de mí, a suponer que tenía algún noviecito por ahí, lo que no era cierto. Simplemente ella no comprendía el mundo que ya yo comenzaba a vivir. Desde luego que en ningún momento afecté mi trabajo en la casa, que mantuve cuidadosamente y lo que hacía era sacrificar mi sueño y descanso para estudiar, leer, oír los conciertos por radio, lo que debía hacer con la luz apagada, pues ellos se acostaban a las nueve de la noche y la claridad les molestaba, de modo que me sentaba en el suelo con la radio muy bajito y disfrutaba mis nuevos gustos. De vez en cuando escuché algún reproche de parte de ella como guajira de mierda, ¿a quién se lo iba a decir? Oyendo esas cosas, no hice ningún caso ni establecí lucha alguna. Empecé a hacer mi vida a mi modo, cada vez me volví más introvertida y me sentí más lejos de ellos, excepto pausas que me entendía y me hacía compartir con él los domingos la zarzuela por radio, mientras me explicaba cosas de Barcelona y de España en general. Él tenía gran admiración por mí y pensaba que yo le pisaba los talones a los genios. En cuestión de medio curso me convertí en la filósofa de la escuela. Me vestía con ropas viejas que me regalaban, no me pintaba ni arreglaba y vivía todo el tiempo hablando de filosofía, de literatura, de música, de pintura, y todo dicho con mayúsculas. Pues ya me sentía una intelectual, sin que llegara a darme tal nombre, pero me sentí así, sobre todo porque sabía más que la mayor parte de los muchachos y muchachas de la escuela. Durante el periodo que estuve en la escuela Los Apóstoles olvidé relatar algo que también fue importante, y es el hecho de que al formarse un grupo de teatro con los alumnos, fui incluida y casi enseguida me convertí en la primera actriz. Se montaban cosas espantosas, pero desarrollaba cierta afición por el teatro en nosotros. Además, como yo cantaba, empecé a montar cosas solas, principalmente una serie de parodias y canciones cómicas que gustaron mucho. El director del grupo llamado Barcársel se enamoró de unos cuantos y quiso hacernos profesionales. Llevamos las obras a distintos lugares y cuando se decidió a dar una función en grande, en un teatro, vendimos las entradas y se llevó el dinero, terminando en esa etapa mi vida de actriz. Cuando pasé a la escuela de comercio me negué a trabajar en el grupo de allí por la mala experiencia que había tenido con este Barcársel y porque pensaba que me robaba mucho tiempo al estudio y la lectura. Poco después perdí la voz que ya comenzaba a fallarme a causa de unos pólipos que nunca me he atendido y también dejé de ser cantante. A finales del curso 4243, cuando tenía que presentarme a exámenes en el primer año que trataba de lograr el ingreso, recuperando mi curso perdido, Pausas se enfermó gravemente, desprue, tuberculosis intestinal creo que es. Y yo tuve que hacerme cargo del puesto del mercado único o de lo contrario nos quedábamos todos sin comida. Comenzó una etapa de gran sacrificio para mí. Me levantaba a las 12 de la noche, abría el puesto a la una, trabajaba hasta las 11 de la mañana, iba a almorzar, cosa que tuvo que hacer Hermini a cocinar. A las 2 llegaba a la escuela de comercio, a las 6 a las clases de inglés que ya había comenzado, entonces iba a bañarme, comer y dormir. Otra vez hasta las 12 de la noche. Así estuve casi 6 meses, no sé cómo resistí. Pero no todo fue sacrificio en este trabajo del mercado, pues al caer ahí con mis 18 años estalló una especie de atómica que estremeció el mercado y alguna gente, como es el caso de Luis Morales García, que trabajaba en un café dentro del mercado y que se enamoró de mí enseguida, logrando mi atención, principalmente por su cultura, cosa que me sorprendía mucho en aquel lugar donde la gente casi ladraba a fuerza de embrutecerse, cargando sacos o entre viandas y frutas podridas. Tuve una relación hermosa con mi madre. Fueron 38 años, ella me enseñó casi todo lo que yo tengo de calidad. Ella me enseñó los valores, la ética, la estética. También yo le enseñé a ella, aprendí y después devolví. Mi adolescencia fue muy difícil, entonces ella estaba tratando de hacer su obra y estaba tratando de llevar mi adolescencia todo al mismo tiempo y ella pasó mucho, ella tuvo mucha penuria con esto. Pero bueno, después hubo un reencuentro muy interesante cuando ya yo empecé a crecer y tuve mis hijos y eso fue maravilloso por suerte hasta el final. Ella murió haciendo y revisando su libro de dramaturgia. Para mí es una de las obras más importantes de ella. La tengo yo en mi poder y la voy a dar para que se acabe de publicar. He transitado con mucha penuria con relación a las publicaciones de ella. No se ha reeditado nada de Gloria Carrado en Cuba. Eso es una falta de respeto. El libro de dramaturgia estuvo en Letras Cubanas y lo tuve que retirar por falta de respeto en Letras Cubanas. El libro de dramaturgia estuvo en Ediciones Unión y lo tuve que retirar porque de hecho me dijeron que tenía que mutilarle 200 páginas. Y eso también es otra falta de respeto. Yo soy su heredera, mis hijos son sus herederos y tengo la gran responsabilidad de cuidarla. Ella me cuidó hasta un día que yo me di cuenta que tenía que cuidarla yo a ella. Y me pasé muchos años en eso. Y hoy en día me lleno de emoción porque todavía tengo esa responsabilidad, esa carga. Tengo que cuidarla. La amo mucho, ella está conmigo. Hace muchos años que murió. Y yo soy su hija. Y aquí estoy. ¡Aquí estoy! Yo tuve el privilegio de relacionarme desde que nací con artistas. Mi padre era también un artista, era un pintor. Y mi madre era una de las mujeres más artísticas, más creadoras que yo he podido tener a mi lado. Y tuve el privilegio de relacionarme con artistas muy importantes, con intelectuales. Una cosa es ser un intelectual y otra cosa es ser un intelectual que además es un artista. Son dos cosas diferentes. Nosotros tenemos mucha suerte en este país. Hay personas que realmente tienen mucha creatividad. Yo me dedico al mundo de la poesía y soy promotora y coordinadora del grupo de creación poética que yo fundé. Y por ahí han pasado muchos, muchos hombres y mujeres que algunos son artistas y otros no. Depende de la sensibilidad sobre todo. El arte es un mundo de sensibilidad. Exacerbar, sacar y elevar la sensibilidad individual. Ese es el arte. El arte es para que la gente vibre, se plantee mejores maneras de ser y de vivir. A partir de la estética, a partir de una renovación del pensamiento. Ese es el arte. Nadie podía decir nada, sin embargo hubo... ¿Qué edad tú tenías en los 60? En el 59 tenía 9 años. Lo primero que hizo Morales fue donar sangre para el viejo Pausas, que casi estaba muriendo y detrás volvió a donar sangre, consiguiendo una anemia de por vida. Pues las donaciones las hizo en menos de 12 días y ambas fueron grandes cantidades. Ya en la segunda donación me planteó seriamente su sentimiento. Le dije que efectivamente él me interesaba, pero yo no quería noviecitos ni ninguna otra cosa, que solamente aceptaba una relación para casarnos. Pero que yo no era señorita, que si me quería así bien y si no, tan amigos, porque además a cuenta de eso no había nada hasta el matrimonio. A él no le importó para nada el asunto. Nos hicimos novios y pidió la entrada en la casa, la que le fue concedida, hasta las 9 de la noche solamente porque había que dormir. Cuando terminé en el mercado, ya había entrado en primer año, pues había 15 plazas, pero yo aseguré el puesto 11 en los exámenes. El esposo de la hija de Herminia, mamá de la niña, que ya era una mujercita y el cual era tenedor de libros, hizo un viaje a los Estados Unidos, por cuyo motivo me dejó a mí que era de absoluta confianza varios de los clientes, es decir, comerciantes a los cuales llevaba la contabilidad. Empecé a trabajar pasando miles de apuros y de tropiezos y en ese momento inicié mi aporte económico a la casa que me liberaba del trabajo de sirvienta que en definitiva había estado haciendo hasta ese momento. Pues siempre tenía todas las obligaciones, aunque fuera la sobrina, pues la otra muchacha no hacía absolutamente nada y yo tenía que lavarle hasta la ropa interior. El ganar este dinero, aún con carácter provisional, le pasó la carga a otra sirvienta y entonces vinieron las comparaciones, como siempre, de lo buena que yo era, lo limpia y ligera trabajando, lo honrada. En ese momento yo trabajaba en la calle y estudiaba por las tardes hasta las 5 y luego el inglés, más el corte y costura que empecé a estudiar para hacerme mi habilitación matrimonial. A los 3 meses regresó el tenedor de libros llamado Víctor y resultó que algunos comerciantes no quisieron volver a darle los libros, pues él tenía mucho trabajo y yo, según ellos, les daba mejor y mayor atención. De este modo, casi accidentalmente, comencé mi negocio de consultoría, pues un cliente conducía a otro. Había momentos en que el negocio bajaba, pero luego subía y así se iba tirando. Página 24. En la etapa anterior, a comenzar a trabajar y prácticamente desde que nos hicimos novios morales, es decir, Luisito, como yo le llamaba siempre, empezó a comprarme los libros para la escuela. Él ganaba poco y tenía que mantener a sus dos hermanas que no trabajaban y vivían de su hermano y de su mamá que ganaba unos pesos cocinando en una casa. Cuando le fui presentada a la hermana mayor me pareció que no le había gustado mucho pero no dije nada. Esta, llamada Hortensia, tenía 9 años más que su hermano y se consideraba la dueña de la casa ya que la madre, viuda desde hacía 2 años, era muy débil de carácter y la dejaba hacer lo que quería. Como al año del noviajo, Luisito se encontró con una muchacha bastante mayor que él de la cual se enamoró. Ya nosotros teníamos casi todo para casarnos. Al principio la cosa empezó por llegadas tardes o ausencias a las visitas a mi casa. Un día descubrí un reloj que tenía en el bolsillo. Era un regalo de ella al igual que otra serie de objetos que luego supe le había comprado. Ella no tenía nada pero su marido pues era casada así ganaba buenos dineros. La relación de ella se mantenía muy oculta debido precisamente a su compromiso matrimonial. Cuando descubrí lo del reloj me di cuenta de lo que sucedía aunque en el momento me callé pues la vieja Herminia estaba enferma y no quería que fuera a oír nada. Al día siguiente fui a buscarlo a su casa visita que le cayó muy mal a su hermana que lo llamó con muy pocas ganas. Le dije que por favor me acompañara y en la calle Prado aclaramos todo. Luisito me confesó su enamoramiento y que no quería seguir siendo mi novio pero que dadas las condiciones si yo quería él se casaba conmigo rechacé con energía el asunto. A mí en realidad no me interesaba casarme si era su novia simplemente se debía a que lo quería y me gustaba no a otra cuestión. Luisito y yo nos separamos durante cuatro meses no supimos uno del otro. En ese tiempo yo comencé a trabajar en las contabilidades mencionadas me compré alguna ropa comencé a arreglarme un poco más y aunque cada vez leía más y estudiaba mucho traté de comportarme como una muchacha en lugar de ser una cosa por mi poca atención al arreglo y falta de presunción. No sé si por despecho debido a lo que me había hecho Luisito o por alguna otra causa comencé un juego diabólico con un profesor de la escuela llamado Joaquín Añorga al cual ataqué ferozmente como mujer. Al principio él tenía miedo por su prestigio era un hombre bastante mayor y por su mujer e hijos y hasta nietos. Sin darse cuenta comenzó a ceder a mis coqueterías y me empezó a bombardear con poemas. Yo casi siempre andaba sola y esto me facilitó verlo fuera de la escuela. El juego empezó a complicarse cuando él quiso tenerme y le alegué su estado de casado. Me dijo que no podía dejar a su mujer porque la amaba mucho. Asumí una actitud un poco de ofendida y en eso Luisito reapareció. Una noche me mandó a buscar a casa de una amiga mía fui a hablar con él pero ya todo era distinto. Me di cuenta que lo seguía queriendo y que seguía enamorada de él pero con cierta ansia de vencerlo. Le puse condiciones que nunca había imaginado como fue que fijara fecha para la boda. En verdad estaba cambiada y ese hubiera sido el momento precisamente de no casarme con él pero lo hice y creo que fue un error que pagamos ambos pues él es la mejor persona que he conocido nunca y sin embargo yo no pude darle lo mejor de mí. Sin darme cuenta me había salido la niña mala y fui a ver a Añorga y le dije que me casaba que no me buscará más. Para él era un poco tarde porque se había enamorado de mí como un loco y entonces me propuso divorciarse. Lo abandoné del modo más cruel que puede hacerse y me casé con Luisito el 22 de febrero de 1946. Añorga dedicó el resto de su vida hasta donde supe de él en el año 1961 que se iba del país a perseguirme. En una oportunidad se presentó en mi oficina y lo boté del peor modo diciéndole que me aburría tremendamente. Lo veía en distintas esquinas pero nunca se acercó más hasta ese momento en que quiso verme y hablar conmigo. Lo atendí amablemente, me regaló algunos libros viejos de teatro, me habló de las cosas mías que había leído, lamentó no haber tomado una decisión a tiempo y yo comprendí en ese instante el daño que le había hecho. En verdad no valoré antes el asunto. Esto creó en mí un sentimiento de culpabilidad muy grande y recordé las veces que se me había dicho que no era buena. Después de esto no he sabido más de él, el caso de este hombre se me hizo más lamentable porque conocí de sus labios del caso de un muchacho que el padre para evitar que anduviera por las noches por la calle en tiempos de Batista. Le pidió a un teniente amigo de él que los retuviera un rato en la unidad y resultó que a las 12 con el cambio de guardia se llevaron a un grupo de revolucionarios prisioneros y los mataron y el hijo de él que no estaba en nada cayó con el grupo prácticamente por culpa del padre que confió en gente que no tenía escrúpulos ni respetaba la vida humana para nada. La boda con Luisito se celebró en la casa pues Herminia decía que ambas muchachas teníamos que hacerlo así. Nosotros no queríamos pero tampoco nos pareció bien disgustarla. Fuimos a vivir a la azotea de la casa de mi suegra en Colón número 332. Para esto fue necesario que ellos que tenían una habitación al fondo de la casa y dos pequeñas arriba lograran que un periódico que era el inquilino principal de finanzas les cediera otro cuarto más lo que se logró. Arreglamos nuestras dos habitaciones nos compramos un juego de cuarto a plazos y un tocadisco y rápidamente se convirtió en lugar de reuniones de amigos lecturas de cosas literarias veladas para oír discos de música clásica discusiones lo que despertó la envidia de mi cuñada Hortensia que enseguida empezó a difamar de mí y llegó un día a decirme que yo era un hipócrita porque había hecho ver que era una guajina infeliz y que en realidad resultaba una fiera. Yo no le había hecho nada a ella pues ni siquiera quise intervenir en cuanto a lo que el hermano le daba de su sueldo para la casa aunque no entendía por qué ella no trabajaba llena de salud como estaba y dejaba que su madre que era una pobre vieja trabajara de criada mientras ella Hortensia con el dinero que recibía se daba la pista de ser socia del casino deportivo. A mí esto me indignaba pero nunca dije nada. Resultó que como a los tres meses de casados Luisito se enfermó de hongos en las manos y los pies y tuvo que ingresar en la quinta durante dos meses nos quedamos sin comida ya que el dueño del café no quiso pagarle nada durante ese tiempo. En ese momento yo había tenido una baja en la consultoría y recibía solamente 24 pesos de modo que lo único que estaba asegurado era el alquiler porque yo había comenzado a llevar la contabilidad del periódico que estaba atrasada y le cobré 80 pesos al dueño por ponerlos al día pero le dije como él no tenía dinero que lo fueras rebajando del alquiler de vez en cuando tuve que ir a comer a casa de Herminia pero esto no me gustaba hacerlo quizás por orgullo o porque nunca me gustó molestar a nadie. La actitud de Hortensia en todo el proceso de enfermedad del hermano desató la guerra entre las dos pues además de los problemas que teníamos yo estaba embarazada y comencé a tener unos vómitos que me hicieron sacarme a la criatura lo que me afectó mucho moralmente ya que era mi primer hijo. ¡Suscríbete al canal!